Carnaval, que es para ti, venga ya a cantar, a bailar y a reír. Ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval. Que la vida la sientas vivir, abran puertas y dejen entrar carnaval, 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 carnaval. Carnaval, 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 ay el carnaval, quien nos iba a decir a nosotros que el carnaval iba a estar desaparecido en combate por pandemia. Primero que nadie nos iba a decir que íbamos a sufrir una pandemia, eso era impensable. Pero ¿quién nos iba a decir a nosotros hace dos, tres años disfrazados en la calle? Todo el mundo va, todo el mundo viene. Hola, ¿qué tal? Sácate una foto conmigo. Ay, déjame el cubata. Bueno, bueno, que eso iba a desaparecer. Pero bueno, pero ¿cuándo? Pues para tratar este tema, y además los distintos carnavales que se están haciendo por todas las islas, que ya les recordaremos, tenemos y hemos querido invitar a Andrea Encinosso. Andrea Encinosso es la reina del carnaval de Maspalomas de 2020, fue la última. Representó al Centro Comercial Atlántico, si no me equivoco, y ella llevaba la fantasía amor eterno. Además tuvo una, digamos, suerte, yo creo que sí, curiosidad, ¿no? Que fue su padre, su diseñador, Manuel Encinosso. Andrea, que además la tenemos por Sky, recuerden, pueden seguirnos por redes sociales, Facebook, Radio Faro Canarias, Twitter, arroba Radio Faro Sur, y el WhatsApp, por si quieren preguntarle algo a Andrea, 685-28-4848. 685-28-4848. Andrea, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, desde casita. Hombre, es lo que toca ahora mismo, la verdad. Muy bien, muy bien. Andrea, ¿cómo estás llevando este reinado? Qué bueno, amor eterno. Era tu fantasía, pero lo que casi casi es eterno ahora es el reinado tuyo, ¿no? Porque no se sabe cuándo va a acabar ya. Pues sí, la verdad que ha sido una sorpresa, tanto para mí como creo que para el resto del mundo. Y la verdad que sí, me va a hacer un reinado un poco eterno. ¿Con qué fantasía te presentabas tú, Andrea? Porque tú tenías, era tu primer salto al escenario, ¿no? Tendría 18 añitos, en 2020. Bueno, mi primer salto como adulta, porque ya me he presentado varias veces ya a lo que es reina infantil, y al concurso de disfraces infantiles también en Las Palmas. Pero sí que es verdad que es la primera vez que me había subido al Carnaval Internacional de Más Paloma y por suerte para mí, pues, quedando reina. Y además de donde yo soy, de aquí, de Más Paloma. De Más Paloma. Que por cierto, corrígeme si me equivoco, porque ahora mismo no estoy seguro, pero creo que ese mismo año fuiste primera dama de honor con la misma fantasía en el Carnaval de Las Palmas. Sí, ese mismo año, justamente, mañana va a ser un año desde que me subí al Parque de Santa Catalina, quedando primera dama. Un año ya desde que te subiste al Parque de Santa Catalina. Es decir, llevamos un año sin Carnaval. Oficialmente. Sí, exactamente. Porque, claro, tú, obviamente no te esperabas nada de esto. ¿Quién te iba a decir a ti que cuando te iban a poner la corona? Eso fue un domingo. El jueves de esa semana se proclamaba un confinamiento por pandemia, ¿no? Exactamente. Yo el domingo quedé reina y recuerdo que un miércoles estaba hablando con los organizadores del Carnaval, que iban a ser el jueves en la Galadrac, hablando sobre qué me iba a poner y demás. Y el jueves por la mañana recibo, mientras yo estaba en clase, recibo una llamada de que el Carnaval no se va a hacer, que hay una pandemia mundial y a todo esto yo estaba en clase con un montón de gente y sin saber lo que ocurría. Y cuando llegué a casa, encendí la tele y vi todo el panorama. Y fue en plan, ¿qué está pasando? Sí, sí, que me perdí, ¿no? Porque tú fuiste tan normal a clase como un día normal. Claro. Y en clase salta la pandemia mundial. Bueno, la verdad que eso pasó, nos pasó mucho. Yo no, pues fíjate que yo no recuerdo dónde me pilló a mí la pandemia. ¿Qué te parece? Fatal. Bueno, oye, por cierto, espérate que me están llamando, me está llegando ya mensajito y aprovecho para colártelos por aquí. A ver. ¿Has podido representar al municipio? Me preguntan. Hombre, en cierta manera creo que sí. Quedando reina del Cámara Internacional de Más Paloma, pues creo que puedo dar una imagen no solamente al municipio, sino también a otros países, ya que la zona sur, como todos sabemos, es una zona turística. Entonces, a lo mejor puede llegar mi imagen a otros países y llamarlos para que lleguen a la guía, a nuestras islas. Llamar al turismo, que es lo que nos hace falta. Oye, Andrea, el hecho de llevar ventaja de más de un año de reinado, ¿te ha servido realmente de algo o está todo parado? Hombre, ahora mismo está todo parado. Es verdad que me han llamado para hacer un par de proyectos y demás con respecto al Cámara Internacional de Más Palomas, pero ahora mismo aquí en el Cámara Internacional de Más Palomas la verdad que no sé nada de qué es lo que va a pasar o si van a hacer algo o no, en el Cámara Internacional de Más Palomas no se ha grabado. Claro. Hay algunos que ya lo adelantábamos antes y tenían programación virtual y demás, pero poco a poco se irán sumando más municipios. Tú en Las Palmas me comentabas que estabas mirando proyectos. ¿Esos proyectos verán la luz este año o son proyectos futuros? No, ya han salido. Por ejemplo, hicieron una gala de la historia del carnaval en la que tuve la suerte de participar. Y bueno, pues, algunos otros. Oye, ¿tú quieres dedicarte a este mundillo de modelaje o alguna profesión así del mundillo o tienes una vida paralela aparte y esto es puntual? Más o menos, yo creo que más o menos se puede relacionar porque ahora mismo estoy estudiando marketing y publicidad y a mí me encanta el mundo del modelaje, pero no me dedicaría a hacer modelos, sino realmente, pues, a llevarlas a hacer modelos. Las redes sociales me encantan y todo el tema de publicidad, de lo que tenga que ver con promocionar y salir en cámara, pues, a mí me encanta. Claro, trabajarías un poco detrás y en ocasiones, pues, sí saldrías, pero te mantendrías un poco al margen, ¿no? Creando la publicidad, digo, tú trabajarías detrás creando publicidad y eventos y demás, pero a lo mejor no tanto en lo que viene siendo la promoción en imagen. Exacto, porque a mí es verdad que me ven en escena y dicen yo, te puse esto, pero a la hora de ponerme dentro de una cámara, ahora mismo no se nota, pero estoy súper nerviosa, no me sé de eso, 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 muy bien, así que... Pues, ¿quién lo diría? Porque yo te veo muy bien, ¿eh? Así que suéltate, suéltate, porque estás bien. Además, estamos en confianza, estamos aquí en Familia Radio Faro y nos escucha aquí la gente del Carnaval Internacional de Siempre, los carnavaleros, que yo animo, por cierto, a que si quieran hacerle alguna pregunta, vuelvo y repito, el WhatsApp 685-284848. Y, Andrea, cuéntame, ¿qué estás aprendiendo de esta experiencia de reina del carnaval en una situación como la que te ha tocado vivir? Hombre, la verdad que lo que estoy aprendiendo... Bueno, aprendiendo, ¿no? Yo creo que más bien estoy yo dando a aprender, porque por la fantasía, amor eterno, que justamente, pues, que reina cuatro días antes, lo que quería entender es que de todo se sale. Y aunque estemos pasando una mala época o una mala situación, pues, de todo se sale, que siempre, al final del camino oscuro, hay una luz, entonces... Que recuperaremos la vida, digamos, ¿no? Sí, recuperaremos la normalidad, que a lo mejor no va a ser la normalidad que teníamos antes, pero, bueno, poco a poco le iremos recuperando, seguro. ¿Y tú, más o menos, personalmente, crees que podremos disfrutar de los carnavales el año que viene o te espera un añito más de reinado? Hombre, yo quiero que el año que viene se celebre el carnaval también para disfrutarlo, porque está bien ser reina, pero también está bien compartirlo con los seres queridos, salir a disfrutar, desfazarte, pasarlo chachi... Pero, claro, y no se puede por la situación, pues, nada, otro año de reinado que no pasa nada. Que eso es un poco lo que te ha pasado a ti, ¿no? Estar todo el año con esa alegría contenida que solo pudiste, digamos, celebrar esos cuatro días de domingo a jueves, ¿no? Fue lo que tú tuviste... Aunque me faltó, me faltó por celebrar la gala del turista que no se pudo realizar y la cabalgata. Sí, porque aquí en Maspalomas se quedó solo, o sea, se llegó a hacer solo lo que fue la gala de la reina. Sí, la gala de la reina. Sí, ahí fue cuando saltó todo. Quedó pendiente la cabalgata, que yo recuerdo que se suspendió, y la gala drag también, Vaya, vaya por donde, vaya por donde. Oye, y digo yo, que esto que como tú llevas ya casi un año, ¿no? Bueno, casi no, el domingo, ¿no? Es cuando haces el año de reinado ya. El día 8 de marzo. El día 8 de marzo en Maspalomas, pero el domingo, cuando fuiste a primera dama en Las Palmas, ¿no? Sí. Bueno, bueno, ay Dios mío, cómo pasa la vida. Digo yo que después de tanto tiempo, ¿tú crees que a la hora de entregar la corona, por haberla tenido más tiempo de lo normal, ¿te va a costar más de lo normal? Que a lo mejor le podría haber costado a otra compañera. Hombre, a lo mejor me puede costar un poco, porque al final te haces con el título, ¿no? De yo voy a ser otro año reina, entonces te vas apegando un poco al título. Pero yo creo que no me va a costar tanto, porque la misma suerte que tengo yo, me gustaría darse a la otra chica, que tenga la suerte de ser reina del canal internacional de Maspalomas. ¿Mantienes contacto con, tú con otras reinas, por ejemplo, con la reina de Las Palmas, de ese año, o con otras compañeras que compartieron tu experiencia, desde otro perfil a lo mejor, o no? Claro, sí, sí, sí. Yo tengo mucha relación, sobre todo con varias compañeras, porque Las Palmas se lleve con mucho más tiempo. En el canal internacional de Maspalomas estoy una semana, conoces a las chicas una semana y ya está. Pero en el de Las Palmas, por ejemplo, estás como casi un mes conociendo a las chicas. Entonces he tenido relaciones con algunas de ellas que también se presentaron a las demás palomas. Entonces, al fin y al cabo, creas un vínculo entre ellas. Y cuéntanos un poquito esa experiencia, ¿no? ¿Cómo te llevó a ti a presentarte, a acabar siendo reina del carnaval? Bueno, me imagino, no siempre te ha gustado el carnaval, hablas de que te gusta un poco el mundillo, pero incluso llega a ser tu padre, tu diseñador, que eso es muy curioso. Sí, hombre, a ver, todo esto parte de que yo nací, porque mis padres siempre han estado en carnavales, entonces se puede decir que el carnaval lo tengo en la sangre. Yo nací y ya crecía entre purpurina, plumas y telas. Entonces, justamente el año pasado, hacía 10 años que me había presentado al carnaval de Las Palmas, a Reina Infantil, quedando Reina Infantil, y justamente 10 años después me presenté a la grande, en Las Palmas. Entonces, para mí ha sido un sueño, y más siendo mis padres, porque yo he visto crecer mi fantasía en mi propia casa, levantarme por la mañana y ver el traje, cómo se iba formando y creando. Entonces, yo creo que ninguna de las chicas tiene suerte que yo tenga. Pues es todo privilegio, la verdad, gozar el carnaval desde ese punto, ¿no? Porque, claro, ver cómo se hace el traje a diario, cuando, lo que dices, otras chicas, pues, tienen que ir poco a poco, o lo conocen en el último día. Incluso lo ven el último día, entonces, llegan ahí y ven el traje, incluso no han ensayado con el traje, entonces, yo tengo mucha suerte, comparado con ella. Oye, nos llega otra pregunta, dice, ¿qué planes tiene Andrea para el próximo carnaval que se pueda celebrar? Bueno, pues, la verdad que, sobre todo salir. Disfrutar lo que nos ha podido. Voy a salir. Voy a salir, disfrutar, reír y cantar. Y, y no sé, la verdad que lo que haría todo el mundo, disfrutarlo al máximo. De todo lo que no hemos podido disfrutar, pues. Claro, porque, sí, es verdad, serán, bueno, serán dos años, porque yo creo que ya este año, a lo mejor, no sabemos, tengas que tener un año más desreinado, pero claro, disfrutarlo, disfrutarlo, como Dios manda, vas a tener que esperar un poco, entonces, te vas a desfogar, ¿no? en esos carnavales. Como todos, imagínate. Oye, también nos dicen, dice, Las Palmas y otras localidades, dicen que van a celebrar el carnaval en verano, ¿crees que se podrá realizar? ¿Te gusta el carnaval en verano? Nos pregunta. Sería mala idea, porque la verdad que no solo para los canarios, sino también para internacionalmente, que otros países puedan visitar en verano nuestras islas, y además de disfrutar del carnaval, yo creo que sería una buena ventaja, y una buena promoción que le daríamos a las islas, que tanto lo necesitan ahora mismo. Y también se van a centrar en otra cosa. Esta pregunta viene con ideas, hay que ver, hay que ver los oyentes cómo son. Nos dicen que, claro, como tú ha acosado, pues, lo estamos hablando antes, de que tu padre sea el diseñador, ¿no? Dice que si se crean conflictos, conflictos con el diseñador, cuando es tu padre, ¿no? Como estás con él las 24 horas, y ves crecer el traje, que si se generan conflictos ahí, de ideas. No, conflictos, no creo. Pero sí que se crea pensión. Mi padre siempre ha hecho diseños para los trajes de reina, y es verdad que este año le costó. Nunca llegó a acabar el diseño, porque era tanta la presión que tenía, que, claro, quería que fuera el traje, vamos, explosivo, el traje único, porque, claro, era para su hija, entonces, tiene que ser un traje, vamos, que llame mucho la atención, entonces, le costó muchísimo realizar el diseño, y, bueno, pues, yo creo que al fin lo logró, y ahí está el resultado, que la verdad que es un diseño que a mí, yo lo vi y fue, es mío, porque me representa a mí el 100%, las rosas, la naturaleza, me representaba a mí, básicamente. ¿Tuviste esa ventaja de, a lo mejor a medida que se iba formando el traje, le decías, ay, pues yo pondría esto por aquí, pues yo quitaría esto de aquí, ¿tuviste esa ventajilla? Confiésalo aquí. Pues sí, porque incluso fuimos, el año antes, en noviembre, fuimos a China, a traer material, entonces, claro, él ya iba buscando los materiales para el traje, entonces, yo ya me metía dentro metida, y decía, no, ese color no me gusta, ay, no, eso no, entonces, claro, ya, encima que él tenía presión, pues yo le metía más presión, entonces, sí, un poquito pellejera, así que fui. Y, ¿cómo acabaste tú siendo la que lucía el diseño de tu padre? ¿Eso fue una idea en conjunto? ¿Se presentaron? ¿Sorteo? ¿Cómo es ese proceso? En el que... Mi padre, bueno, yo siempre he querido presentarme, y claro, los años anteriores, pues era muy pequeña todavía, ¿no? Quería que mi padre me presentara, pero claro, era muy pequeña, ¿verdad? Entonces, en ese viaje que te comenté, justamente en uno de los lugares más mágicos del mundo, en Disneyland, en Shanghai, ay, qué bien. Él me dio una caja, y digo, ay, qué sorpresa, no sé qué va a ser, un regalo o algo, y cuando lo abrí, me preguntaba que si quería ser la nueva candidata, a reinar el carnaval. Ay, qué bonito. Y yo, pues claro, ¿cómo no acabo de decir que no? Sí, claro, y entonces, ahí fue cuando me lo propusieron ellos. Yo, por supuesto que acepté, claro, vamos para adelante. Qué guay. Y sabes, ahora mismo, digo yo que, claro, todo está un poquito en el aire, pero tú tienes contacto con chicas que quieren presentarse y coger esa corona en el futuro carnaval. Hombre, yo el día que acabé la, esa noche que me coronaron reina, en Instagram me llegaron un montón de mensajes de chicas, que, que si un día, pues mi padre quería, pues que la podían presentar, que ellas estaban dispuestas, y yo, pues claro, 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 por supuesto, yo se lo digo, pero un montón de chicas. No le faltan, no le faltan candidatos. a que quieren presentarse el año que viene, cuando vaya a presentarla, cuando vaya a dar la corona. Así que, yo creo que sí. Y este año, por ejemplo, tu padre, con esa fantasía, tú conseguiste quedar primera dama en el carnaval de Las Palmas, y reina en el carnaval de Maspaloma. Otros años en los que tu padre ha sido diseñador, también ha ganado algún premio con sus diseños, o ha conseguido posicionar a las reinas en algún ranking. Sí, claro, en el año 2016, tuvo la gran suerte de quedar reina, tanto en Las Palmas como aquí, como en el carnaval internacional de Maspaloma. Y muchos años atrás también, bueno, el año pasado también quedó primera dama, o sea, en el 2019 quedó primera dama en Las Palmas, y ha quedado con muchos premios, tanto en Las Palmas como en el sur. Guau, guau. Sí, a mí me suena mucho ese, el nombre de, no le pongo cara a lo mismo a tu padre, pero sí es verdad que en el carnaval sí se oye, se ha escuchado muchísimo los diseños de Manuel Encinosos, porque suena. Quien viva el carnaval lo sabe. Bueno, y a esas chicas, a esas chicas que están por ahí pensándoselo, ahí no lo sé, quizás me anime, ¿qué le dirías tú? ¿Merece la pena realmente vivir la experiencia de aspirante a reina del carnaval, independiente de que ganes o no? Es una experiencia única. Yo te voy a ser sincera, yo no tenía pensado en que era ni siquiera primera dama, ni reina del carnaval. Yo lo único que quería es sentir la adrenalina que, que, que sientes cuando sales al escenario. Esa adrenalina, yo creo que ningún parque de atracciones te la puede ofrecer, porque nada más salir, está dando como, te sientes como importante, y además, te sientes como que vas a dar un mensaje. Es, es algo único. Yo creo, yo a todas las chicas que quieran, o se lo estén pensando en presentarse, pues, les digo que ánimo, que si tienen la oportunidad, que lo hagan, que si tienen vergüenza, pues, que la dejan a un lado, la parquen a un lado, y ya cuando terminen, pues, la vuelvan a coger, pero que salgan, que lo disfruten, porque es una experiencia que jamás van a olvidar, jamás. Y lo digo yo, que ya llevo un año de reinado. Se nota, se nota, que, oye, lo transmites mucho, se nota cuando estamos aquí hablando, como, mmm, contagias esa energía del carnaval, se nota que lo disfrutas, eso, da mucha vida, da mucha vida. Oye, otra, otra pregunta muy, que se hace mucho, ¿no?, los agentes, los oyentes, pesa mucho el traje, realmente, porque a lo mejor hay chicas que dicen, yo no sé si estoy preparada físicamente, o hasta qué punto, pesa mucho el traje de, está claro que depende del diseño, ¿no?, pero tienen ustedes que estar preparadas físicamente, imagino, también para lucir la fantasía. Sí, sí, tienes que estar preparadas, sobre todo tienes que tener mucha fuerza, es verdad que yo, por ejemplo, antes de presentarme, tuve que hacer un poco, de deporte, porque no solamente por lo físico, porque esté gorda, porque, o porque no, simplemente, porque eso va a pesar, por ejemplo, mi, mi casco pesaba muchísimo, y claro, ya aguantar, seis minutos, con un casco, a mí, a mí me era doloroso, y ahora me lo pongo, me lo puse, me lo puse hace poco, y claro, en la gala, pues no lo notaba, por los nervios, y por las ganas a salir, pero ya cuando se te van esos nervios, cuando se te van las ganas a salir, y te pones el casco, así un día cualquiera, eso pesa muchísimo, y no solamente el casco, sino también lo que llevas puesto, también los sacones, y también que tienes que empujar, un carro, porque al final cabo es un carro, que tiene un montón de materiales encima, y por ejemplo, mi cuerpo era todo de cristal, y el cristal pesa muchísimo, entonces, yo por ejemplo, me tuve que preparar, porque mi traje pesaba muchísimo, es más, el casco, medía la misma altura que yo, lo ponía en el suelo, y tenía la misma altura que yo, así que imagínate. Bueno, pues mira que tuviste que prepararte, ¿eh? Sí, sí, y claro, todo eso, con el añadido de que, cuando sales al escenario, pues no se tiene que notar, tienes que estar constantemente sonriendo, pero claro, ya lo dejabas entrever tú ahora mismo en la entrevista, ¿no? Que como que no, eres consciente de todo el peso que llevas encima, qué curioso eso. Y ahora veo la gala, y me veo y digo, ¿cómo pude aguantar con los tacones, con el traje, con el casco, y aún así que no se me notara nada? Y bailando. Me sorprendo a mí misma a veces. ¿Y qué sientes cuando escuches, cuando ves los vídeos, o cuando de repente escuchas la sintonía de, con la que saliste al escenario? Ahora la escuchas y que, que, siempre se me ponen las pelas de punta, siempre se me ponen las pelas de punta, y vuelvo a, a recordar ese momento, y es, Dios, qué guay, me encantaría volver a subir, volver al pasado, y volver a repetirlo, una y otra y otra vez. Reviviendo el momento, ¿no? Pues bien, qué bonito. Pues Andrea, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber entrado, también por Skype, no se te notó nada nerviosa, por cierto, se nota que controles muy bien esto, así que, despójate de esas ataduras, de esos pensamientos negativos, porque la verdad que muy bien, y que disfrute de tu largo reinado, que no se sabe con este reinado punto suspensivo, ¿hasta dónde va a llegar? No se sabe. No se sabe, disfrútalo mucho, y siempre con seguridad. Muchas gracias. Y sobre todo, mucha suerte en los estudios, nunca te rindas, que eso es muy importante, y a por ellos. Muchas gracias. Gracias, Andrea. En el carnaval. Encantado, igualmente, igualmente. Bueno, pues ahí la dejamos, a la reina del carnaval de las palomas 2020, mirando hacia atrás, para un poco paliar esa sed carnavalera que tenemos, esas ganas de disfrazarnos, que de hecho hay millones de propuestas, de murgueros, de gente que es muy, muy carnavalera, que también nos anima a disfrazarnos. Me consta también que el martes de carnaval, muchísimos negocios de Canarias, atendieron al público disfrazado de carnaval, de arriba abajo. O sea, que ha pasado un año, pero en este año, se ha conseguido la forma de intentar, pues vivir el carnaval dentro de esta pandemia mundial. Y no, y esas son, pues, las maneras en las que han pensado. Y la verdad que yo de aquí quiero dar un aplauso a todas esas personas que no se rinden, y que al final lo que están haciendo es contagiar alegría, y como decía Andrea, dar ese mensaje, ¿no?, de positividad, de que la vida quizás haya parado, pero no ha acabado, que esto seguirá. Entonces, desde aquí también, por mi parte, desde Radio Faro, vamos a dedicar esta canción a todos los carnavaleros. Recordarles que podemos disfrutar del carnaval de una manera diferente, que también se puede hacer por internet, que no se vengan abajo, y que rindan su particular homenaje al carnaval, ya sean disfrazados, o ya sea, pues, grabándose en vídeo, y homenajeando esos recuerdos de los últimos carnavales, que éramos libres, y no lo sabíamos. Como leía yo en internet esta semana, que decía, a la persona que me tiraba el cubata, los mogollones, también las he hecho de menos. O sea, que esas personas, a las que antes odiabas, o te arrancaban una mirada, y muy puntual, eso sí, en los mogollones de nervios, ¿no?, que lograban que desconectara, pues, fíjense ustedes las cosas de la vida, que acabas echándolas de menos. ¿Cuántos harían ustedes, ahora mismo, porque les tiraron un cubata por encima, porque el de atrás, que lleva ya 600 copas, está bailando la macarena, con la coreografía de la Cereje, ¿cuánto darían ustedes por eso? Desde aquí, con alegría, este himno del carnaval, que versionaba Calima, cinco chicas canarias, hace algún tiempo, y todas en su mayoría, de aquí, de Gran Canaria y del sur. Ponte tu mejor disfraz.